Ya chas, vamos a estar pasando a los que estén en la cancha. Si hay en la cancha, hay que hacer morgue, hay que dejarla cagada. Mano, hay que dejarla cagada. Un buen fracturado ha sido así. No, pero yo no, yo no quiero. ¿Qué pasa? Bueno, mi hermano, Weven TV, televisión. ¿Vas a cantar o no? Sí, sí, sí. Vamos a cantar ahí un trapcito que tengo. ¿Pero tú no ha salido ese trabajo o ya ha salido? No, ya ha salido una antigua de un disco que sacó. Vamos para el pantano, wow, wow, wow. Oye, pero Lujo, tu auto. Oye, mi auto. Oye, Chaves. ¿Tienes 10 minutos para que empieces este sitio? Oye, pero ¿es verdad lo que dicen que los Rockstar llegan tarde? Nos tiramos al público. Yo me tiro de guata. Yo no, subí al escenario. Subí al escenario, wow. Y decí yo, Tarek CL, wow. Gracias a todos los que vinieron a verme. Ya entramos. Ya vamos. Eso, eso, eso. Disculpa amigo, ¿podemos pasar? No. ¿Cómo no? No. ¿Cómo no, Cochin? Churémonos el... Uh, la miramos. Uh, la miramos. Uh, la miramos. La miramos. Mamá, wey. Voy a hablar con tu guardia porque no está mi... Mi camarita. Salchipapas. Oh, ¿serio? ¿A dónde, wey? ¿Aquí? ¿Qué es lo que habíamos el día acá? Bueno, había tantos rotos son salchipapas. Bueno, pero yo te consejo que este... Que los aquí... 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 ¿Eso es mi camarín, señorita? A ver... ¿Se puede? Permiso. ¿Cómo estamos? Cabros, acá estamos mi camarín. Bastante acogedor. Gracias por invitarme. Gracias. Acá es un invitado que tengo. Yo lo invité. Hola, cole. ¿Cómo estás? Bien. Yo, Wisin y Yandel. Un millón de copias obligados. Tú sabes. A ver, Yandel. A ver, Yandel. A ver, Yandel. Hola. Soy... Soy... Esperate. ¿Hay plátano ahí? ¿Se pueden sacar? No, no, no. A ver... ¡Súrtala, weá! No como ninguna, weá! ¡Ey! ¡Ey! ¡Estaba de querer un plátano! ¡Vaya a sacar su plátano! ¡Gracias a toda la gente que vino a ver Atar SL! ¡Vive! ¡Vive! Harry, Harry. ¿Y tú, hermano? ¡Vive! ¡Vive, hermano! Me dicen que Harry está llegando. ¡Miren dónde estamos todos! ¡Vive, hermano! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Patas negras, patas negras! ¡Bien! Es que estoy cagado a calor hermano Hay un whisky aquí, ¿no? No, se quemaron las papas, weón No, weís, weón ¡Están quemando las papas! ¡Apan las papas, las papas! ¡Estoy cansado hermano! Te pegué hasta el medio show, ¿sí hermano? Es que me llegó un chachazo acá Sí, no sé, sí hermano No entiendo cómo no sé si te voló el jockey, weón No, porque es peluche hermano Pegatina, pegatina ¡Bien! ¡Aaah! ¡Aparte caen de verlos! ¡Eh! 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 Yo sé que me paso más pico, pero la buena es posible Es que tengo... Puedo hacer una pregunta un poco de su vida ¿Qué es eso? ¿Estamos casados? ¿Están casados ya? ¡Eres para los novios! ¡Eh! ¡Eh! Una comida, el dj Y los buenos por el huevo ¡Eh! ¡Ah! Que voy a estar en internet a traerle ¿En el escenario? ¿Cuándo subimos en el escenario? ¡Conchetumare! ¡Eh! ¡Me corrí! ¡Mira, la culo de comerlo, weón! Estamos en el backpage Acá Mira, 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 ¿dónde estamos? Mira, ¿quién está aquí? Cabrón, ya el Lucas O sea, ese... Todos los guones, cabrón Dieta sin fritura Potasio, no Puro potasio Huele, huele ¿Qué pasó? No, estaba quitando No, no No, no No, no, no No, no La clave del marco Espérate, la clave del marco Hermano Tomás, era entero hueco ¡Jajajaja! Están las meas cagados, weón ¡DRACO! 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 IFEN ¡DRACO! 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 ¡ heel ¡del combate a ormir Seguen conmigo porque no lo no les va Michael Eremi de esta ojo El de culo está en mi favor y no es la dejo ¡Vamos a la guitarra vos! No me gusta esta Fue esto hermano Yo te vi en la premiación del Nikla ¿No nos da ahí? Estamos en misión ¿Cuándo es el show tu y mi padre? El 20 de diciembre El Movistar Movistar ¿Quién? Un algo que se viene o no? Amor y odio En diciembre también ¿Antes o después del show? Antes Me corté Le creíces a la gente que te ve y te sigue siempre Nada, que los quiero rígidos Sean buenos, sean buen hijo Y cuéntense bien y hagan la jugada bien No hermano No hermano Es el Nikla Es el Nikla Es el Nikla El Nikla El Nikla la guerra han encontrado ¡Dale un voto por la pala de Miami! ¡Correna chúbalo! ¡No hermano! ¿No quiere ir a cantar con nosotros? ¿Cuánto le pago? Yo le pago su salario. ¡Vamos! ¡Estás lesionado! ¿Pero qué haces tío? Miren cabrón, miren chat. Miren su torre. ¿Cómo está tía? ¿La podemos entrevistar? Nosotros somos del TBN. Miren lo que se trata del documental es de los adolescentes y cómo la música los lleva al consumo de droga. ¿Usted alguna vez por culpa de la música ha consumido droga? Estoy en contra de la droga. Tienes que hacer deporte. No, hay que hacer deporte. Deporte. A los malditos. ¿Estás de acuerdo con él o no? No. ¿Estás de acuerdo con él? No, nada. Miren, ¿sabes lo que opino? Hoy en día los malditos. Fuera. ¿Cierto? La droga, fuera. El alcohol, fuera. Hay que pagar manos duras. Ahora canta el Juli, el agua, parece todo. Gali, Gali, por siempre. Todo en el chat. Gali, Gali, por siempre. 어치, si, tengo otra hora. Llega, arriba, arriba. PORQUE, DÓN. La droga, por siempre. Miren, venga. ¿Llega la verdad es que no las harán? No, 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 no. No, 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 pero no va a ser para que no no por la verdad. No, no, no. No, no, no. Esto te ha gustado. No, no, no. Ares, no, no. No hay que trabajar. No hay que trabajar. No hay que trabajar. No hay que trabajar. ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal!